Y de hecho es un fenómeno que se llama golpe de ariete o pulso de Zhukovsky Esto fue, el nombre lo ponen por el ingeniero ruso Nikolai Zhukovsky Pero este ruido tiene esta explicación porque a veces estás en una casa y escuchas a él Dices, ahora quieren jugar canicas, ¿no? ¡Hola vecino! ¡No son horas para dejar jugando canicas! ¿No? Exactamente O a lo mejor que si ya tienes vecinos arriba, pero si ya tienes vecinos arriba, pues dices, ahora ¡Pérenme! ¡No me asustes! Sí, 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 ella me pasó un día allá en Puebla ¿Dónde se fue la niña? ¿Ah, te pasó? Sí ¿Y qué pensaste? Pero no, se veía un perrito arriba y yo subí a ver en un departamento abandonado O sea, sí, como perrito no ¡Ay, un fantasma perrito! Sí, pues eso no me dio miedo, oye ¡Ay, qué mozo! Yo bien valiente A menos que sea Cuyo Ajá, una ratota Una ratota, ¿no? Pero de dos patas, güey No, este fenómeno ya está explicado Y resulta que se trata de las cañerías que se mueven al absorber la fuerza generada por la presión del agua ¡Ah, sí! Esto es el famoso golpe de ariete Esto pasa cuando se cierra repentinamente una llave de agua Y puede ocurrir en cualquier momento del día Casi siempre coincide en que se escucha por la noche Porque, bueno, a esta hora hay menor ruido en el ambiente Entonces es cuando estás todo calladito y de repente escuchas así ¡Hora, Janicas! ¿Tiene que ver entonces con el agua? ¿El flujo del agua y la tubería? Tiene que ver con tuberías Es muy habitual que esto pase Sobre todo en casas o departamentos viejos Aunque también llega a ocurrir en construcciones más recientes Dependiendo de cómo usa la construcción Obviamente lo pasa en todos lados Pero resulta que a lo mejor uno siempre tiene esa onda, ¿no? De que uno piensa que nomás es uno el que lo escucha por loco, ¿no? De estar loco, nomás yo escucho yo Pero resulta que es un fenómeno muy común por esta razón O sea, no eres el único que escucha canicas en tu techo Suena muy raro eso Pero no Que suena canicas en el techo, ¿no? Pues mira, tiene una lógica Para todo fenómeno paranormal siempre hay como una cuestión De que tienes que analizar si es algo científico Sí, siempre No, todo tiene un porqué Cuando pasa algo que dices no entra a mi raciocinio Yo creo que ya se lo dejas Hay que preguntarse, ¿no? A ver, ¿por qué pudo haber pasado? Ah, ¿por qué suena? Pero jamás en la vida hagas un... Ayer te escupieron aquí, güey Ajá, alguien tiró un líquido, no sé de dónde Te escupieron, alguien te escupió, güey, la niña así Pero cayó como gotitas Viste que tenían cierta formita las gotitas Algo se había dicho que no le pareció, güey Que la niña escupió anoche La escupió No, aquí en cabina, por cierto Sí Pero, te digo, yo jamás pensé que tuviera que ver con las tuberías Pero tiene una lógica Tiene toda la lógica Pero jamás hubiera ocurrido que la tubería Golpe de ariete, así se llama Golpe de ariete O el pulso de Shikovsky Oye, y cuando la guija se mueve solo Ese es el pulso de Gazuzovsky Gazuzovsky Es el pulso, sí ¿Ese no tiene nada que ver con fantasmas? No, es el pulso así de maracarga Es que la gente se te mueve, te la manso, te mueve sola ahí Sí Ah, ok Sí, sí, sí Te mueven algo también O sea, ese es el pulso de Poliskovsky Ajá, si te mueven, si te hacen el tingiri tingris El tingiri tingiri Pero de la nada Fíjate en la noche cuando te despiertas Y tú estás así, güey Es el golpe de... No, yo sí me voy, güey En ese momento te agarro mi maleta y me voy El fantasmación de tingiri tingiri No, bueno, no, yo no Ay, eso sí, güey Oye, pues entonces sí Yo, tío, se me hace fascinante conocer por qué las cosas Para que la gente no se espante Sí Para que cuando he escuchado digan Eh, es la tubería, hijo Espántese por otras cosas, sí Porque yo creo que los vivos, ¿no? O el SAT Sí, el otro Eso es más, ahí más espanto ¿Cómo no? Por los familiares, este... Abusivos También Y amigos abusivos también También Sí ¿Qué?